de C24 Noticias. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Esta es la primera reunión bilateral que sostiene el gobierno de Honduras con el gobierno de Estados Unidos en la época de Trump. Bueno, el presidente tuvo reuniones muy importantes con congresistas, con el vicepresidente de Estados Unidos, Michael Pence, con el secretario de Estado, Rex Tillerson, con el subsecretario del despacho de narcóticos, William Brownfield, y lo más importante, o el tema más importante fue el tema de seguridad. En las palabras del vicepresidente de Estados Unidos, él calificó al gobernante hondureño, a Juan Orlando Hernández, como clave para promover la seguridad, la estabilidad y la democracia en Centroamérica. Asimismo, el director de seguridad nacional, John Kelly, dijo que estaba orgulloso de los avances que había tenido Honduras en el tema del narcotráfico, y también el subsecretario de despacho de narcóticos, William Brownfield, dijo que nunca antes había visto tantos avances en el tema de depuración policial. Al final, se reconoce, y también lo dice el informe del Departamento de Estado, que Honduras ha tenido logros muy importantes en el tema del narcotráfico. Antes no se extraditaba a nadie, hoy tenemos a la fecha 18 extradiciones de personas ligadas, ya sea capos o personas ligadas al tema del narcotráfico, y se han desmantelado cuatro carteles en el país que controlaban territorios enteros. Y este reconocimiento de los avances, pues obviamente, como gobierno, como país, nos da mucha más motivación para seguir adelante a pesar de todo, a pesar de lo difícil que es, pero vamos a seguir adelante. Como lo ha dicho el presidente Hernández, él va a hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad en el país. Habla de buenos logros en temas del narcotráfico y la lucha por recuperar la seguridad en su país. Pero, ¿cómo ve la gente? ¿Cómo siente el hondureño común, la gente en su país? ¿Cómo siente estos logros? ¿Lo ven como positivo? ¿Qué pasa en Honduras en los actuales momentos, en las calles de Honduras? Te pongo un ejemplo de hace un par de días. Hace un par de días, el presidente Hernández hizo una movilización de reos, que es la movilización más grande en toda Latinoamérica que se ha hecho en los últimos tiempos. Movió de una cárcel que estaba en el centro de San Pedro Sula, reos, delincuentes de alta peligrosidad, los movió a unas cárceles que se denominan El Pozo, que son cárceles de alta y máxima seguridad. En estos últimos días ha habido cero homicidios en la ciudad de San Pedro Sula, porque desde las cárceles se planificaban las extorsiones, los asesinatos, los sicariatos. Entonces, todas estas acciones la gente las ve con buenos ojos y reconocen que ha habido una lucha contundente contra la criminalidad, la delincuencia, la violencia y obviamente el narcotráfico, que era algo que fomentaba toda la violencia en el país. Claro que falta mucho por avanzar y eso lo reconocemos. No vamos a arreglar este tema en tres años y obviamente por eso buscamos continuar con estos cambios que se están generando en Honduras, porque la realidad puede cambiar a veces más rápido de lo que cambia la percepción. Lo vimos en Colombia también cuando pasó lo mismo. Se iban arreglando las cosas, pero se tardaba un poco más para que la percepción de la gente y los medios de comunicación empezaran realmente a sentir los cambios, porque siempre hay problemas, pero hemos avanzado mucho y esos avances hay que reconocerlos y hay que seguir adelante. No nos podemos detener. Y también estarían garantizados los derechos humanos de esas personas que trasladaron en esa movilización masiva, como usted expresaba, a cárceles de alta seguridad o de máxima seguridad. La ONU está diciendo que se deben respetar los derechos humanos de estos privados de libertad. Sí, estoy de acuerdo en que se respeten los derechos humanos de estos altos delincuentes, pero también hay que respetar los derechos de las víctimas y de las familias de las víctimas, a las cuales asesinaron, asaltaron, extorsionaron. Esos son los derechos que también hay que respetar. Diputado, otro tema, que también se están destapando muchas aristas del caso del ex presidente Porfirio Lobo Sosa, a quien la Fiscalía de los Estados Unidos está vinculando con el narcotráfico. La Fiscalía dice que Lobo acordó proteger a narcotraficantes junto a su hijo Fabio a cambio de sobornos. ¿Cómo están las investigaciones de este caso y cómo podría esto también permear o afectar el desarrollo de la gestión de Juan Orlando Hernández? Bueno, el presidente Lobo dio una conferencia de prensa en su momento y también el presidente Hernández. Y en ese sentido reitero y repito casi textualmente lo que dijo el presidente Hernández. Nadie está por encima de la ley. Cada quien debe de responder por sus actos. Y si a alguien se le comprueba algo que fue indebido o va en contra de la ley, debe de caerse todo el peso de la ley. En ese sentido, el presidente Hernández ha sido claro en ese sentido. Igual, aparte, hay muchos mencionados de muchos partidos. Es una investigación que está corriendo y que vamos a respetar las investigaciones que se hagan, las coordinaciones que se hagan con la Fiscalía de Honduras y todo lo demás. Pero reitero, nadie está por encima de la ley. Aquí no se va a proteger a nadie. Y con estas pruebas y con la posición que también está manejando el presidente de su país, los rumores de la posible extradición del expresidente Lobo a los Estados Unidos podrían concretarse en las próximas horas. No podría comentar sobre rumores. Y sobre los seis policías presos en los Estados Unidos, también acusados por este caso de narcotráfico, que parece que son cómplices en el tráfico de droga de Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, ayer se presentaron ante la corte en los Estados Unidos. ¿Cómo se está manejando esto? ¿Cuál es la posición que tiene el gobierno sobre este caso? Nuevamente, te reitero, nadie está por encima de la ley y cada quien debe responder por sus actos. Si el resultado de las investigaciones que se le están haciendo a estos extraditados, que se lograron extraditar gracias al gobierno del presidente Hernández, resultar en más investigaciones y más implicaciones sobre otras personas que se les compruebe que hicieron algo indebido, debe de caerles todo el peso de la ley. Bueno, le agradecemos por su tiempo y su disposición a aceptar nuestra invitación de conversar sobre este tema con nosotros. Gracias, Gustavo. Un saludo a todos ustedes. Despedimos a Juan Diego Zelaya, diputado del Partido Nacional de Honduras, conversando hoy sobre el tema de la visita a propósito de la gira que está desarrollando en estos momentos el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a los Estados Unidos. Amigos, con esta información vamos a una pausa. Al regreso más de CD24 Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.